Y estos son los plebes de Guerrero y saludamos para mi tío Mauricio de la Cruz y también mi carnalito Alfonso Pueyar García y puro padelán de plebes Salando estoy yo, sa unyano Tocco bichir si ni lluón Sa iie a más tiempo, la yón tuya Sa chenión ni chibi ni chepa ni un negro ¡Gracias! Y saludamos para mi carnalito Francisco Mendoza del barrio de San Agustín Viejo Guerrero 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 Mendoza del barrio de San Agustín Viejo Guerrero